En las últimas horas se llevó a cabo una velatón en memoria del conductor del camión que fue linchado por algunos miembros de la comunidad de Embera. En Huasca, su municipio natal, se decretaron tres días de duelo los familiares del de Brando Rivera. Piden justicia. Cristian León con más detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues específicamente nos encontramos en Medicina Legal, en donde los familiares están haciendo todo el procedimiento para que hoy se puedan iniciar las exequias. Recordemos que el esposita, mi padre de tres hijos, fue el implicado en el arrollamiento y en arrollar a esa mujer y a esa menor de edad que ocasionaron toda esta situación. Pero nosotros hablamos con los familiares y así recordaban al conductor. Un gran papá, un gran cuñado, un gran amigo, un gran hijo, un gran esposo, un gran abuelo. Una persona muy querida por la familia, muy servicial y bueno, muy querida en nuestro municipio. De esta manera recuerdan a don Ildebrando Rivera Gantiba, de 60 años, oriundo de Huasca, esposo y padre de tres hijos. Unas de sus últimas palabras de auxilio, mientras una violenta turba dañaba el vehículo y posteriormente lo linchó, quedaron registradas en audio. Uy, Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios, esto es un accidente, Dios mío. Los señores indígenas diciendo que no, no lo llamarán más, que lo iban a matar. Era conductor de Ecosiecha, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de ese municipio. Duele su partida, duele la manera como nos arrebataron ahí de verdad. Hoy solo le pido a Dios que nos dé fuerza para superar este trágico momento. La misma cara mía, el hijo menor, responsable, buen papá, buen esposo, un amigo espectacular, en pocas palabras, él fue mi héroe. Mi cuñado es un ser humano, no es un asesino. Él jamás se levantó para cumplir con su jornada de trabajo pensando hacerle daño a ella ni a nadie. En Huasca se llevó a cabo una velatón en la que centenares de personas llegaron a la plaza principal para rendir un homenaje. Además, en el municipio se mantiene el luto por su muerte. Lamentamos la muerte inesperada y fatal de nuestro amigo Hildebrando. Los familiares le hacen un llamado de celeridad a las autoridades. Encuentren los culpables y que paguen por este crimen tan atroz que hicieron con Hildebrando. Agentes del CTI recolectaron el reporte médico y también ingresaron a la UPI la Florida para hablar con los líderes de la comunidad Embera. La policía de carreteras realizó la recolección de videos cercanos a la zona y entrevistas con residentes. Y también hablamos con la comunidad Embera, quien nos indicó que ellos en este momento también están realizando todo el procedimiento para poder hacer el entierro de la mujer y la niña. Además, que quieren trabajar mancomunadamente con los investigadores del CTI para que se llegue a una solución con las personas que terminaron asesinando al conductor. Es la información que registramos desde este punto. Cristian León, Noticias Capital.